Transmitiendo desde la Ciudad de México Muros Radio Una estación para compartir Muros Radio Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, queridos amigos de URUS Radio. Aquí estamos nuevamente con ustedes, transmitiendo desde la Ciudad de México. Estamos hoy a 17 de enero de 2022. Y bueno, su programa, como saben todos ustedes, es la verdadera historia de México. Bueno, aquí estamos, estamos felices, felices, porque ya está también con nosotros el profesor Francisco Mendoza. Y pues vamos, vamos a saludarlo. Profesor, ¿cómo está? Buenas noches. Licenciada, muy buenas noches. Amigos de URUS Radio, muy buenas noches. Perdón por los ruidos, no rechiné yo, rechinó la silla donde me estaba sentando. Entonces, todavía no rechino, licenciada. Pero buenas noches, amigos. El gusto de estar, como todos los lunes, con ustedes. Sí, ya hay que cambiar esas sillas, profesor. Ya hay que cambiarlas. Bueno, ahora, ahora sí, continuamos. Continuamos con esta serie que ha gustado mucho, bueno, que está gustando mucho, profesor. Y pues, este, es nada menos que la historia de Antonio López de Santa Ana. Y bueno, ya estamos en el episodio número tres. Número tres, así es. Y pues, profesor, sí ha gustado mucho. También vamos a, a este, bueno, agradecer, agradecer a este, a el Heraldo Radio, este, a Adriana Delgado, por la entrevista que precisamente le hizo al profesor el, el anterior viernes. Sí, estoy bien, ¿verdad? Fue el viernes. Así es. Y pues, bueno, también lo pueden escuchar. Ya dejamos el link en nuestras páginas, tanto en Facebook como en Twitter también. Y en nuestra página ursradio.mx. Entonces, ahí está el link para que escuchen ustedes la entrevista. Y pues, muchas, muchas gracias, Adriana Delgado. Y pues, a el Heraldo Radio. Profesor. Pues, sí, de veras, muchas, muchas gracias por los comentarios que se vierten acerca de nosotros, de este programa. Que lo hacemos con mucho cariño, con mucho afecto. Y que, bueno, estamos en comunicación por varios medios con nuestros amigos y nos hacen llegar muchos comentarios, los cuales todos se leen, amigos. Todos. Los que ahorita, los comentarios que ahorita han subido, por ejemplo, ya el chat, los estamos leyendo algunos así de rápido. Pero después los leemos todos absolutamente. Luego la licenciada envía saludos. Y, bueno, yo quisiera hacer un comentario, pero después de que usted envíe saludos, licenciada. Ok. Sí, profesor. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, de hecho, vamos a mandar saludos y agradecimientos también a Aranza Rivera que nos envió algunas fotos de una balsa que encontraron en Atenamica, Jalisco. Y pues también agradecer a nuestro amigo, a Fer Tobar, que nos menciona en el Reforma. Bueno, esto ya tiene tiempo. La verdad es que no recuerdo si le agradecemos. Así es que el día de hoy agradecemos que igual nos hayas recomendado. Y pues dice que la verdadera historia es uno de los podcasts que más se escucha o que escucha constantemente en Spotify. Muchas gracias, Fer Tobar. Y también gracias a Alex Marín por las recomendaciones de la bibliografía que nos hizo en YouTube. Y pues bueno, creo que es todo, profesor. Ay, saludos aquí a nuestros amigos que se encuentran precisamente en el chat. A Javier Quiroz, Eduardo Cabello, a Alejandro Alvarado, Arturo Moreno, a Diego Arriaga, Osvaldo Escribel, Ezequiel, Dulce Serena, Iván Cortés. Hola, Iván Edson Raj, arquitecta Monserrat, David Lobato y pues bueno, al licenciado Arturo Villarreal, ingeniero Miguel Ángel Madero Solís, Frida Loera, Asire Rosas y Ada Flora. Profesor, adelante. Bueno, nos hacían algún comentario y nos decían que se escuchaba, pues mis comentarios eran un tanto favorables. Antonio López de Santana y que, pues qué pasó con la Revolución de Ayutla. Sí, sí, amigos, vamos a hablar de la Revolución de Ayutla, sí, pero estamos hablando ya de los 50. Ahorita estamos en el año de 1835, repasando toda la vida de Antonio López de Santana. Entonces, sí, se va a hablar de toda esa parte. Claro, claro que lo vamos a hablar hasta el día de su muerte. Entonces, amigos, yo quisiera repetir esto. Es importante. Catalogamos a nuestros personajes de la historia como héroes o villanos y de pronto les ponemos una etiqueta total y completa de que fuiste un villano y eres un villano en todo, fuiste un héroe y eres un héroe en todo. Aquí, algo que hemos proclamado en URUS Radio es que buscamos quitarle el bronce a las estatuas. Lo hemos dicho muchas veces. Y mostrar a los personajes tal y como son. No podemos evitar tener alguna simpatía por algunos personajes. Ya lo hemos dicho, lo hemos reconocido. Bueno, entonces, sí, de pronto pudieran inclinarse algunos comentarios o los tonos en los que los decimos se inclinan. Pero en el caso de Santana, comentábamos que para nosotros en URUS Radio tiene tres etapas, quizá cuatro, con la de ya su etapa senil. Pero tres etapas muy importantes donde él es muy trascendente en la historia de México del siglo XIX. Y la primera etapa no podemos negarlo, amigos. Fue un héroe. Antonio López de Santana fue un héroe totalmente. En una segunda etapa vienen las grandes derrotas de Santana. Y en una tercera etapa fue un corrupto, pero de primera. Así, pero por completo. No lo podemos ocultar. Pero el hecho de que haya ensombrecido su imagen a Antonio López de Santana no le quita méritos que en su momento tuvo. Recibimos un mensaje de un amigo que nos decía que qué bueno que estábamos recordando la batalla de Tampico del 11 de septiembre de 1829 y que se ha borrado de la historia de México solamente porque ganó Santana. Y no es justo, creo yo, que borremos un hecho heroico tan importante, como es el intento de Cidro Barradas por orden de Fernando VII de recuperar el territorio de la Nueva España y que se enfrenta ya el ejército mexicano como tal, el ejército mexicano, al ejército español y se les derrota. Entonces, es un hecho que quedó borrado prácticamente en la historia porque quien encabeza es Santana y Manuel Mieriterán. Entonces, creo yo que rescatar esos momentos de Santana, donde defendió a la nación, donde triunfó, donde derrotó a los españoles, posteriormente en el 38 hace correr a los franceses, pues vale la pena. Si después cometió errores, también los vamos a mencionar y vamos a decir quién fue Antonio López de Santana también. Es lo mismo que con Porfirio Díaz. Porfirio Díaz ensombreció también su imagen. Y sabemos que nos llevó a una revolución. Se provocó una revolución por todas las injusticias durante su gestión de tantos años, pero eso no le quita el mérito de que derrotó a los franceses el 2 de abril en Puebla y en la batalla de la Carbonera y que luego toma la Ciudad de México y que pelea en la batalla de Puebla el 5 de mayo y estuvo a punto de hacer pedazos a los franceses. Entonces, ¿por qué quitar esos méritos? Que al quitarle el mérito al personaje, le quitamos el mérito a cientos o miles de mexicanos que estuvieron con ellos en ese momento y que dieron su vida por nosotros. Entonces, vale la pena mencionarlos y pues lo vamos a seguir haciendo. Lo vamos a seguir haciendo. Y bueno, pues entremos ahora al tema, licenciada, amigos, entremos al tema. Nos quedamos en 1835. En 1835 ya habíamos comentado cuál era la situación de Texas. Manuel Mier y Terán había sido comisionado para ver los límites entre los Estados Unidos y México. Los Estados Unidos habían adquirido la Luisiana, que pertenecía a Francia, y Napoleón prácticamente se las regaló. Y eso nos da frontera con los norteamericanos. La Luisiana o ese territorio nos hubiera servido de colchón, de no tenerlos pegados. Pero en momentos de que Napoleón prácticamente se los regala, sí, en ese momento hacemos frontera con los Estados Unidos y el peligro es latente. Así, totalmente latente de que tienen ellos una política expansionista totalmente y ellos van hacia el oeste porque están buscando una salida hacia el océano Pacífico. Pero primero está el territorio tejano. El territorio tejano, que muchas personas, y hay que ubicarnos en el tiempo, amigos, muchas personas dicen, ¿cómo perdimos esa riqueza petrolera? No, en ese tiempo tener petróleo era lo peor que te podía pasar. Sí, era el chapopote, tenías tu tierra llena de chapopote, no podías sembrar, no podías cosechar, no podías tener nada. Eran tierras inservibles, una parte de ellas. La gente no se quiere ir para allá, se forman, se promueve que vayan colonos a Texas. La gente no quiere ir a Texas. Texas está lejísimos y la gente no le interesa ir. Cambiar el clima templado de aquí de los valles o de todo el sur sureste de México para irse al desierto, a los climas extremosos, pues no, no, que me regalen la tierra voy. Sí, entonces, ¿qué teníamos allá? Pues solamente algunos, algunos que se atrevieron y presidios, que eran fortificaciones militares, era lo único que teníamos allá. ¿Por qué? Porque recuerden que la visión que teníamos aquí de los españoles era la minería y ahí no hay minas, ahí no hay minerales. Más sin embargo, los anglosajones lo que están buscando son tierras, tierras para los sembradíos, tierras para el pastoreo, pastoreo, ¿sí? Ellos están buscando planicies, tierras, muchas tierras, sobre todo para las grandes plantaciones de algodón. ¿Algodón para qué? Pues para manufacturar sobre todo prendas, para enviarlas a Europa, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya están con frío todo el tiempo. Cosa que nosotros no vivimos, vivimos en climas templados. Entonces, ellos tienen otro tipo de política, tienen otra mentalidad, no están buscando tanto mineral, que después sí lo buscarán, ¿sí? Después platicaremos de lo que es el oro de California. Pero bueno, en ese momento ellos buscaban las plantaciones. Y no olvidemos un detalle muy importante, amigos, muy importante. La esclavitud. Y aquí, yo sí quiero hacer, pues, como un recuento de lo que es la esclavitud, amigos, es tener o ser dueños de otro ser humano. Y sabemos que tanto portugueses, españoles, ingleses, franceses, holandeses, belgas, etc., todos ellos practicaban la esclavitud y era un gran negocio. Y África era el lugar donde se cazaba a los seres humanos, igual que a un animal, se les encadenaba, se les subía a los barcos y se les llevaban a diferentes lugares a trabajar, ¿sí? Por eso tenemos tanta población afrodescendiente, ¿sí? En Jamaica, en Dominicana, en Haití, en Cuba, en todo el Caribe, que eran posesiones de los países europeos, y que los blancos no se iban a venir a trabajar, empezando porque no soportaban el clima. Son personas de clima frío y no iban a soportar el clima. Trabajando, a lo mejor, sentaditos en la maca, espantándose los mosquitos y gritándole a los esclavos que trabajaran, pues, si aguantaban. Pero ya meterse a las plantaciones no lo iban a hacer, no lo iban a hacer. Y necesitaban mano de obra y, sobre todo, gente de África, que son temperaturas altas y que iban a resistir. Es gente muy resistente para el trabajo. Entonces, iban a traer, iban a traer esclavos. Y que también en México se trajeron esclavos. Y sabemos que es nuestra tercera fuerza étnica en México, ¿sí? Los descendientes, los afrodescendientes. Y sabemos que Vicente Guerrero era un mulato, por ejemplo. Entonces, hemos olvidado esa parte de nuestra historia muchas veces. Pero bueno, aquí en Urus Radio lo hemos comentado. La primera localidad libre de la América Española pues fue una población de negros que fue Yanga, precisamente, ¿sí? En fin, bueno, los negros, en este caso, y saben que no lo digo peyorativamente, son esclavizados, son traídos a trabajar a las plantaciones. Texas, sí, se empieza a poblar. Se les da permiso de que lleguen pobladores o colonos al territorio tejano. Siempre y cuando se conviertan al catolicismo. Es un número limitado. Bueno, aprendan el español, reconozcan a Fernando VII como rey y a España, digamos, como su país. Y permitan la entrada de los primeros colonos a las tierras tejanas. ¿Va a ir la pena mencionar, amigos? Estados Unidos actualmente es un gran conglomerado, más de 350 millones de habitantes. Estados Unidos se hizo mediante la migración de muchísimos países y siguen llegando a los Estados Unidos, ya no solo de Europa, que fueron los primeros que llegaron, sino ahora de todos los continentes llega gente a los Estados Unidos. Y todavía tienen lugares muy, muy vacíos. Todavía hay muchas tierras, mucha extensión. Pues bien, en el territorio de la Nueva España se intentó hacer lo mismo. Y posteriormente gobiernos mexicanos, al ver la intromisión de los colonos en Texas y sabiendo que corría peligro, sí, corría peligro en nuestros territorios en el norte, se promueve la colonización. Pero, pero, ¿sí? Mientras en Estados Unidos decían, ustedes vengan a trabajar, ¿sí? Aquí les vamos a dar tierra, les vamos a dar ventaja, les vamos a dar material para que trabajen, ustedes vengan a trabajar y vengan a poblar estas tierras. En México sucedió algo distinto. ¿Y qué tiene que ver con la iglesia? La iglesia es la que dice, no, no puede venir cualquiera. Tienen que ser católicos y venir de un país católico. Si no, no pueden entrar a México. Acuérdense que inclusive, sí, el ejército trigarante, una de las tres garantías era la religión. Y se buscó, y en la constitución del 1824, aunque es una constitución liberal, no se habla de la libertad de culto. Se dice, la religión católica que es la única que se puede profesar en México. No se puede profesar ninguna otra. La libertad de culto llega hasta Juárez. Pero antes no había libertad de culto, por lo tanto, no podía venir cualquier inmigrante. ¿Por qué? Porque no era católico. Esa era la condición. Entonces, les estaban dando tierras en el norte, los norteamericanos, sin importar el credo, pues vámonos a los Estados Unidos. Y se empieza a poblar, y a poblar, y a poblar, y a poblar, mientras que aquí en la Nueva España, si no eres católico, no te sabes el credo y el padre nuestro, definitivamente no entras. Y no se fomenta, sí, la migración. Entonces, son muy pocos los que llegan a migrar a los estados del norte o a los territorios del norte. Son muy pocos los que migran. Y se quedan vacíos prácticamente. Agustín de Turbide es el que da permiso de que empiecen a poblar los territorios. Sí, Agustín de Turbide. Y posteriormente, Manuel Mieriterán, en el 27, es el que se da cuenta, porque va a esta comisión a ver los límites con Estados Unidos, a fijar las fronteras, y dice, ya se perdió Texas. O sea, ya lo perdimos. De cada 10 habitantes, nueve son anglosajones y solo uno es mexicano. Esto ya se perdió. Ni siguen tradiciones, ni hablan español, ni respetan a las autoridades mexicanas, nada por el estilo. Entonces, lo que hace Vicente Guerrero, es volver a abolir la esclavitud, y exigiendo, aquí se va a respetar esto, vamos a abolir la esclavitud, y entonces, los texanos, ahí es donde les pega. Donde les pega, porque dicen, no podemos tener esclavos. Entonces, ¿quién va a trabajar nuestra tierra? Pero bueno, se las ingenien, para que mediante contratos, supuestamente de trabajo, ya no eran esclavos, sino eran trabajadores contratados, por 99 años. Así, trabajadores contratados, por 99 años. Entonces, pues son trampas legales, para quitarse de los problemas, con el gobierno mexicano, y después, Anastasio Bustamante, que sabemos que es el que derroca a Vicente Guerrero, bueno, tiene todo que ver en la muerte de Guerrero, Anastasio Bustamante, prohíbe la entrada de los colonos, a territorio tejano, en 1830. Pero ya era muy tarde, demasiado tarde. Santana, como lo hemos dicho, toma la presidencia, en el 33, pero la verdad es que no la ejerce. no ejerce la presidencia, él se la pasa en su hacienda. En 1835, cuando el Congreso de México, declara, y aquí también, tiene mucho que ver, el grupo conservador de Lucas Salamán, y la iglesia detrás de todo esto, declara el centralismo en México. Pero Santana no tuvo nada que ver, aunque Santana, se dejaba llevar por las aguas. Se dejaba llevar por las aguas. Él no estuvo en los debates, él no estuvo en nada, él no le interesaba, aunque era el presidente. Entonces, se decreta el centralismo en México, y Zacatecas, inmediatamente, se niega al centralismo, se declara federal, y era lo que platicábamos la semana pasada, Santana va, y enfrenta a los zacatecanos, los derrota, de hecho, los derrota en Guadalupe. Guadalupe está pegadito a Zacatecas capital, está pegadito a Guadalupe y Zacatecas. De hecho, ya prácticamente forman una sola ciudad, ¿sí? Entonces, los derrota, y después Santana permite el saqueo. Santana ahí, ya muestra ciertos rasgos de, de crueldad, se podría decir. Quizá buscando dar un escarmiento, no lo sé, pero permite el saqueo de la ciudad de Zacatecas. Esto va a ser importante, porque los zacatecanos, nunca se la van a perdonar. Sí, está bien, peleaste con los alzados, este, con la gente del gobernador, creo que se pedía a García, la gente del gobernador García, peleaste con ellos, pero no tenías por qué, permitir el saqueo de la ciudad, que duró varios días. Y les digo, los zacatecanos, no se lo van a perdonar, a Santana. Santana se regresa, a su hacienda, cuando se entera que ahora es Texas quien se declara federalista. Pero a ver, expliquemos esto, amigos. Texas pertenecía a Coahuila, de hecho era Coahuila y Texas el territorio. Lo que promueve Austin, Austin lo que promueve, que vino a México y que lo negoció, fue que se declarara Texas un estado libre e independiente. Esto es separarlo de Coahuila, pero sin salir de la federación. O sea, seguían siendo mexicanos, pero allá iban a ser un estado aparte, cuya capital iba a ser San Antonio de Béjar, lo que ahora es San Antonio, Texas. Ese iba a ser la capital. Ese era el plan de Austin. Austin, cuando consigue esa separación, o que le prometen que va a haber una separación, Austin agarra y envía cartas diciendo, ¿saben qué? Prepárense, hay que preparar autoridades, hay que tener un propio gobierno, un gobernador, etcétera, porque vamos a ganar esto. Al gobierno mexicano no le gustó que se adelantara tanto, lo meten a la cárcel, aquí en México. Después Austin saldría libre, se va a los Estados Unidos, llega Nueva Orleans, y ahí ya no está viendo por la separación o por la integración como un estado más, sino ya la independencia. Ya la independencia. Entonces, cuando viene el levantamiento en Zacatecas, los texanos, poquito después, se levantan también y de pronto dicen, pues nos vamos a independizar. Ya no solamente a separar de Coahuila, sino nos vamos a independizar. Santana, que estaba en su hacienda, en manga de clavo, viene a la Ciudad de México, no viene a tomar el poder, siendo el presidente, no viene a retomar el poder, sino solamente viene por dinero para irse a San Luis Potosí y organizar un ejército para poner en orden a los rebeldes texanos. Entonces, sale, sale para San Luis Potosí, llega el 26 de noviembre de 1835, llega a San Luis Potosí, y el 17 de noviembre está aquí, y el 26 llega a San Luis Potosí. Pues bien, empieza a organizar un ejército, a organizarlo. Yo por ahí he escuchado, es que se llevó todo un ejército de la Ciudad de México. No es cierto. Él organiza un ejército en San Luis Potosí con voluntarios, eran muy pocos, el destacamento que estaba en San Luis Potosí eran los únicos militares, y para allá todos son leva y voluntarios, que organiza Santana. Y empieza él mismo a prepararlos, a entrenarlos, en eso se avienta un buen tiempo, ahí en San Luis Potosí. De hecho, pide un préstamo forzoso, o exige un préstamo forzoso de 400 mil pesos para el ejército, para poderles comprar armas, uniformes, alimentos, etcétera. E inclusive, inclusive, Santana hipoteca manga de clavo, la hipoteca para conseguir un préstamo, y o sea que de su bolsa pagó, pagó Santana los haberes del ejército que formó un ejército de seis mil hombres. y comienza a avanzar hacia Texas para poner en orden a los texanos. Pero, resulta que Santana, pues ya venía con soberbia, ya venía sintiéndose, pues sí, el Napoleón, o sea, un nuevo Napoleón aquí en América. Entonces, Santana, es más, utilizó frases como voy a fijar, ¿sí? la nueva frontera con Estados Unidos, ¿sí? Frente a la boca de mis cañones. Así de soberbio. O sea, frente a la boca de mis cañones voy a fijar la nueva frontera. Y si yo me entero que los norteamericanos están detrás del levantamiento de los texanos, voy a llevar mis cañones hasta Washington. Y voy a colocar la bandera mexicana, ¿sí? Ahí en el Capitolio. Palabras de Santana. que se entera en Estados Unidos de que hay una amenaza de que Santana los va a invadir. O sea, Santana estaba, obvio, de dientes para afuera, no tenía ni la capacidad ni el ejército ni nada como para poder invadir ya en ese tiempo a los Estados Unidos porque Washington está lejísimos, lejísimos, ya muy cerca de Canadá. Pero bueno, echaba bravatas Santana. Decía, voy a poner la bandera mexicana en el Capitolio. ¿Quién le iba a decir que después esto se revertiría? Pero bueno, sale Santana y llega a la población de San Antonio. Para esto, para esto, amigos, el 2 de octubre de 1835 hay un enfrentamiento que para los texanos es como el inicio de su independencia que se conoce como la batalla de González. González era un cacerío, era un cacerío donde había algunos habitantes y el ejército mexicano les había prestado un cañón, un cañoncito, muy pequeño, pero para que se defendieran de la intromisión de los pueblos nativos. Entonces, como se está haciendo este relajo de que nos vamos a independizar y Austin les dice que hay que independizarse y se hace un levantamiento y lo encabeza Samuel Houston, etcétera, el ejército mexicano manda unos soldados a que recogen ese cañón y cuando llegan al pueblo de González dicen, ¿saben qué? Que no les vamos a entregar nada. Entonces, manda ya un destacamento del ejército mexicano llega con 100 hombres y se enfrentan contra 140 hombres de los tejanos que hacen disparar el cañoncito, ¿sí? Y lo digo porque representa como el inicio de la independencia de Texas, como para nosotros la campana de Dolores así es el cañón de González para los tejanos. Es un cañón muy chiquitito, pero bueno, si dispara, obviamente que dispara. Entonces, hay un muerto del lado mexicano y hay un herido del lado norteamericano, bueno, del lado tejano. Y este 2 de octubre del 35 es cuando comienza cuando comienza el levantamiento de los tejanos. Posteriormente, sí, posteriormente van y toman la población de San Antonio que era la capital. Entonces, se moviliza desde Matamoros Manuel Perfecto de Cos que era cuñado de Santana, era su cuñado y era general. Entonces, él es el que va, se queda en San Antonio, llegan los tejanos y lo derrotan a Cos. Lo derrotan, sí, y Cos tiene que irse hacia el sur, derrotado por las fuerzas tejanas, toman San Antonio. Entonces, Santana va directo a San Antonio de Béjar a enfrentar a los tejanos. Pero, cuando llega a San Antonio, resulta que los tejanos, sabiendo y lo sorprendió Santana, no se imaginaban que Santana estuviera tan cerca con 6.000 hombres, que déjenme decirles, Santana iba con 6.000 hombres, pero llevaba 2.500 mujeres y niños. Era el tiempo que el ejército se movía con todo y mujeres y con los hijos y todo, ahí van, eso terminó con, bueno, todavía se vio con las soldaderas, hasta que se reorganiza el ejército en la época de Francisco Lerquizo y de Lázaro Cárdenas, de que se moderniza el ejército, pues se acabó la participación de la mujer soldadera. Pues bien, Santana iba con 6.000 hombres, pero iba con 2.500 mujeres y niños para mover, imagínense mover por 1.600 kilómetros, amigos, 1.600 kilómetros, mover, sí, 6.000 hombres, 2.500 mujeres y niños, 800 mulas, 200 carretas, 4 carros, etcétera, para poderlos mover. Tuvieron que dar un giro más grande para ir encontrando comida, porque si no hubieran cruzado el desierto y ahí se quedan. Entonces tuvieron que dar un giro para poder llegar hasta territorio tejano. Fue toda una odisea del ejército que formó Santana, fue toda una odisea hasta llegar a San Antonio y afuerita de San Antonio había un que ya era convertido en presidio, había sido convertido en presidio que era la fortaleza del Alamo, una fortaleza que había sido igual una misión, había sido una misión religiosa, posteriormente había sido un presidio y ahí se meten alrededor de 145, 150 tejanos, que vale la pena mencionar también amigos, de esos 150 que se metieron ahí al Alamo que no se fueron, decidieron resistir a Santana, de esos 150 solamente eran 30 tejanos, 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 todos los demás eran anglosajones, eran nacidos en territorio norteamericano y que habían llegado recientemente como colonos, esto va a ser un argumento importante, muchos habían escapado, muchos se habían ido, ahí en el Alamo dijeron vamos a resistir, piden refuerzos, refuerzos que nunca les llegaron, jamás les llegaron al Alamo, entonces Santana llega con 6 mil hombres, tenía dos opciones Santana, dos opciones, una era tomar por asalto la fortaleza o la otra era sitiarla, pero vale la pena también mencionar, que tener un ejército de 6 mil hombres y ganar una batalla sitiando a 140 hombres como que no, te da mucho prestigio, mucho prestigio que digamos, entonces Santana lo que hace es avisarles, enviarles un mensaje donde dice miren, ríndanse y les perdonamos la vida, los vamos a aplastar, mejor ríndanse y lo único que les pedimos es que juren, que prometan que no van a volverse a levantar y ya váyanse a su casa y la gente del Alamo decide quedarse a resistir esperando los refuerzos de Samuel Houston que Samuel Houston tenía más o menos 800 hombres y que no se va a aventar contra 6 mil de Santana y más con la fama que tenía Santana no se va a enfrentar a Santana entonces no le queda de otra no le queda de otra a Santana más que cumplirles y lanza el ataque a el Álamo en la madrugada eran como las 5 de la mañana la batalla dura como hora y media más o menos se lanza contra contra ellos y pues sí les pasa por encima se les pasa por encima no sin muchas bajas hay que también reconocer que tuvo bastantes bajas Santana Santana afirma que tuvo 70 bajas pero pensamos que tuvo más probablemente unos 200 o 300 de la gente que estaba en el Álamo no sobrevive nadie más que mujeres un par de niños y un esclavo negro son los únicos que sobreviven a todos los pasaron por las armas da el toque de degüello Santana y pues o sea no hay prisioneros entonces a todos hay que matarlos a los que alcanzaron a agarrar vivos los fusilaron y ahí surge y ahí si vuelvo a hacer otro paréntesis licenciada si me lo permite vuelvo a hacer otro paréntesis amigos si queremos conocer la historia del Álamo tenemos que ser muy cuidadosos porque vuelvo a lo mismo lo mismo que pasó con la batalla del 11 de septiembre del 29 como es Santana no se menciona y en este caso la batalla del Álamo casi no la mencionamos porque es Santana entonces quienes la han mencionado y más que mencionado la han cacareado enormemente pues son los norteamericanos hay varias películas que hablan del Álamo esta es la película de John Wayne por ejemplo del Álamo yo alguna ocasión vi una película más reciente donde vi actores mexicanos actores de renombre mexicanos como Fernando Allende etcétera interpretando los papeles de los mexicanos en la batalla del Álamo que yo me acuerdo hace muchos años en un programa de Ulus Radio yo lo dije yo soy actor y si a mí me ofrecieran a ser el personaje de un mexicano sanguinario cruel o sea que no sea cierto que lo estén inventando los norteamericanos yo no lo acepto yo no lo acepto o sea primero estaba en país más sin embargo varios actores mexicanos se prestaron a esa burla a esa mofa de los mexicanos en las películas del Álamo platica la historia del Álamo con unas exageraciones pero ahí está este Crocket David Crocket el que después conoceríamos como Daniel Boone el que usa la gorrita esa de mapache este se queda Travis por ejemplo varios de ellos que los ponen como superhéroes mártires si que lucharon por la independencia todos ellos la gran mayoría de los que comandaban las fuerzas del Álamo eran esclavistas su negocio era vender esclavos no eran ni siquiera terratenientes no ellos se dedicaban a la compraventa de esclavos por eso les decía hace ratito tenemos que tomar muy en cuenta eso si que es un estado esclavista entonces ellos querían ese territorio para tener más tierra pero ellos en particular no para vender las tierras sino para vender les esclavos si a eso se dedicaban para ellos era lo más común yo sé estamos en el siglo 21 y yo creo que muchos nos horrorizamos de que la humanidad haya caído en esos extremos de vender seres humanos y todavía se sigue haciendo en algunos países desgraciadamente este lo sabemos pues no en nuestro continente afortunadamente pero en algunos países se sigue haciendo venta de seres humanos que triste como esclavos esclavos para trabajos entonces la gente del álamo los que comandaban el álamo eran esclavistas todos ellos eran esclavistas tenían ese negocio yo no estoy diciendo con esto por eso que bueno que los mataron no lo que quiero decir es que hay que ver los verdaderos intereses los estados unidos dicen eran defensores de la libertad si y lo que sabemos es que eran defensores del esclavismo igual murieron si pero pues vamos a decir las cosas como son ahora que santana ordenó a de huello si se ordenó a de huello y bueno me adelanto un poquitito santana en ese momento ya que triunfa en el álamo divide al ejército mexicano en tres columnas para cazar a Samuel Houston lo divide en tres columnas santana se va por el centro con el grueso del ejército por el norte se va Urrea por el sur se va Filizola si este miento al revés Filizola va por el norte y Urrea va por por el sur Filizola va a llegar a una población que era como pues un puerto de desembarco un puerto de desembarco que fue importante que ahorita no existe de hecho si ustedes buscan en google maps la población de Goliat no existe o sea no hay esa población estuvo ahí es la la desembocadura del río Bravo Urrea llega y ahí se enfrenta con con los texanos los derrota si y toma más de 400 prisioneros y le pregunta a Santana que qué va a hacer con ellos y Santana lo que le dice si fusílelos Urrea se queda así como que espantado como que fusílelos pues si es la orden fusilarlos pero por eso yo quería aclarar esta parte si es una crueldad la muerte de un ser humano cualquiera que sea es una crueldad si es una muerte violenta si el pretexto de Santana donde lo argumentó Antonio López de Santana es que no estaban luchando representando a un país no era una guerra formal donde se tiene que respetar a los prisioneros sino que ellos eran filibusteros ellos pretendían robarse el territorio de México no representando a ninguna nación o sea que no estaban en guerra contra nadie ellos decían defendemos Texas pero Texas no era un país era un territorio que ellos se querían robar entonces la ley y no solo la ley en México la ley internacional establecía que a los filibusteros o piratas había que matarlos entonces él dice ellos son filibusteros entonces fusílelos por eso también hace esa matanza ahí en el álamo ¿sí? porque dice no estamos peleando contra otro país si no los tomaríamos prisioneros y luego los intercambiamos o los canjeamos etcétera pero no no es una guerra no es una guerra formal son ladrones son piratas entonces los tenemos que matar y por eso los fusila todo Santana esto esto va a ser una marca va a ser una marca para Santana durante mucho tiempo él intenta argumentar da esta da esta explicación es una explicación legal o sea legalmente sí estaba en lo correcto Santana pero también sabemos que debemos mostrar cierta humanidad más porque los rumores fueron de que los texanos que se rinden en Goliat bueno ya lo dije se rinden en Goliat no nos agarraron peleando sino ya rendidos entonces al rendirte pues deben de respetar tu vida y no respetaron la vida ¿sí? entonces eso va a ser una mancha muy fuerte contra Santana y este y contra Urrea que bueno contra Urrea se la van a cobrar después en la intervención norteamericana pero contra Santana va a ser un problema muy fuerte por lo siguiente porque se maneja a Santana como un criminal ¿sí? cuando él les digo él estaba amparado legalmente yo también pienso que fue un exceso yo creo que fue un exceso ¿sí? claro no soy nadie pues en este caso pero es una opinión personal pero sí estaba dentro de la legalidad pero para los tejanos esto resultó una bandera una bandera la masacre que se comete en el álamo y la masacre que cometen en Goliat Urrea lo que dice a mí Santana me lo ordenó por eso lo hice ¿sí? y Santana dice pues sí yo lo ordené entonces esto les digo va a traer repercusiones ¿por qué? ya les dije se divide el ejército de Santana en tres columnas avanzan hacia el interior del territorio tejano ubican donde se encuentra Samuel Houston lo empieza a perseguir Santana Santana trae aproximadamente dos mil hombres dos mil quinientos hombres son los que van ya con Santana porque les digo lo dividió el ejército se enfrenta acaba por acorralar de alguna manera Samuel Houston que pretendía escapar rumbo a Galveston rumbo a la isla de Galveston pero lo alcanza cerca de un bosque y hay un pequeño enfrentamiento pero ya lo tiene enfrente Samuel Houston trae ochocientos hombres Santana tiene dos mil dos mil doscientos por ahí de hombres entonces pasa lo siguiente estamos hablando del veintiuno de abril de mil ochocientos treinta y seis ¿qué sucede ese día? me acuerdo cuando hicimos la serie de las grandes batallas en la historia de México y hablamos de esta batalla la batalla de San Jacinto que se perdió en dieciocho minutos dieciocho minutos nada más cuando ya Santana iba derrotando en pequeñas escaramuzas y en batallas más grandes como el Alamo de Goliat iba derrotando a los tejanos y que Samuel Houston ya estaba de huida y que lo alcanza a corralar y sabe él sabe Santana que derrotando el grupo más fuerte derrotando a Samuel Houston se acaba el levantamiento tejano ya con eso acaba la guerra los tiene acorralados el 20 de abril entonces decide pasar la noche y para que no se le vayan a escapar porque tienen un río a espaldas los tejanos no se pueden escapar de donde están van a tener que enfrentar la batalla pone vigías y vigilan toda la noche voy a platicarlo de manera detallada de lo que fue esa batalla Santana vigila personalmente y no duerme en toda la noche no duerme al otro día se está preparando para el combate final cuando llega su cuñado el general Cos con 400 hombres hombres que nunca habían disparado un rifle eran los habían tomado de leva y acababa de llegar con ellos tenía 3 meses que estaban en el ejército y no habían disparado ni una vez literal ni una vez habían disparado y llega con ellos y les dice Cos Santana espérese tantito mi general mi gente viene muy cansada no han comido los traigo en jornadas así extenuantes déjenlos descansar un rato y entonces ya lanza el ataque esto habla también de una pésima estrategia de Santana porque si ya tenía todo dispuesto para la batalla no tenía por qué haberse tardado tanto entonces decide darles 3 o 4 horas para que descansen para que coman para que estén bien para la batalla Santana tiene vigía les digo él no había dormido toda la noche si entonces dice bueno en lo que estas personas descansan un poquito si me voy a descansar quiero dormir un poco no he dormido en toda la noche entonces se va abajo de un árbol si y así como cae se queda dormido Santana pero resulta que la gente que viene con cos que también vienen cansados se empiezan a tirar a dormir porque después de las jornadas y luego les dan de comer pues se quedan dormidos y se relaja se relaja todo el ejército de Santana y se quedan dormidos la gran mayoría se quedan dormidos y digo la gran mayoría porque bueno tuvo que haber habido alguien despierto pero Samuel Houston se da cuenta está a 800 metros amigos a 800 metros de distancia de Santana se da cuenta si con un catalejo que hay una parte que está descuidada por completo porque los guardias están dormidos justo el lugar donde está la gente de Cos que acaban de llegar de jornadas muy fuertes y por ese lugar sigilosamente entra de tal forma que cuando despierta Santana ya tiene a los tejanos encima llegan y la gente de Cos en lugar de ayudar que nunca habían disparado un fusil de pronto les llegan 800 gentes gritando disparando etcétera muchos se congelaron muchos no supieron qué hacer otros aventaron el rifle y echaron a correr y se da la desbandada general la desbandada general que fue un error de Santana claro que fue un error de Santana claro claro que fue un error de Santana haber perdido una batalla en 18 minutos si se sentía ya tan super dotado Santana que dice ya me espero a ratito les voy a pasar por encima a estas gentes y se descuida cuando tuvo el triunfo ya era la última batalla la de San Jacinto la última ya tenía el triunfo si si se equivoca Santana claro que se equivoca pero ahí les va ahora vamos a ver la versión norteamericana ya vimos si vamos a reconocer se cometieron errores pero que dice la versión norteamericana dice la versión norteamericana que una una mujer norteamericana mulata si había estado coqueteando con Santana y lo había enamorado a Santana lo había enamorado entonces ella lo desvela pasando la noche con él si desvela a Santana Emily West por cierto y que gracias a ella a que distrae a Santana es por lo que pueden sorprender por lo que pueden sorprender al ejército mexicano gracias a esta mujer no hay ninguna referencia es una leyenda es un mito no existe tal mujer no existe tal mujer más sin embargo siendo Santana como era si hay un hay un vamos una historia que sucede precisamente en San Antonio Oveja antes de la toma de 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 el álamo donde él le gusta una muchacha quiere estar con ella y la muchacha le dice no hasta que no nos casemos y Santana le dice a uno de sus generales si que le prepare todo viste a un soldado de sacerdote y la engaña casándose con ella si para poder estar con ella eso si lo hizo Santana eso si lo hizo después esta mujer terminaría en Jalapa no tuvo hijos con Santana pero bueno la mandó para Jalapa si ya habíamos dicho Santana era muy mujeriego entonces eso si es vamos tiene más no es posibilidades de que sea cierto casi es un hecho pero lo que platican los tejanos no entonces si hubo errores técnicos claro que hubo errores pero no fue todo el mérito de los tejanos que supieron aprovechar la oportunidad pues si no lo vamos a negar la aprovecharon Samuel Houston queda herido queda herido en esa batalla este Santana en sus memorias dice que ahí le cayeron encima y lo agarraron a un prisionero no fue así no fue así ahí Santana en sus memorias falsea muchas cosas Santana se escapa llega un soldado y le da un caballo y le dice escápese general si y Santana se trepa al caballo y sale huyendo en medio de la batalla sale huyendo a caballo ustedes creen que Santana en sus memorias iba a decir que me dan un caballo yo dije vámonos y que dejo a todo mi ejército y yo que me escapo claro que no lo va a decir Santana pero hay muchísimos testigos que echan para abajo la versión de Santana de que luego luego me agarraron no es cierto Santana se escapó y dejó a su ejército si vio la batalla perdida yo sé hay muchos militares que dicen yo voy a correr la suerte de mis soldados pues en ese momento no fue Santana si aunque después tendría otros detalles heroicos en ese momento no fue nada heroico Santana entonces Santana escapa si después este le alcanzan a herir el caballo el caballo se le muere se va corriendo por ahí entre el bosque si cruza un río el río le llegaba hasta el pecho llega a una a una como rancho ya un tanto abandonado ahí se cambia de ropa se quita la ropa de militar se pone otra ropa pasa la noche él con la idea de bajar de poder llegar a Matamoros si bueno rumbo a Matamoros y encontrarse con las fuerzas de Urrea entonces hay patrullas que lo están buscando patrullas de los tejanos y lo ven a Santana se acercan y le preguntan que si no ha visto a Santana ahí se da cuenta que la suerte le favorece porque dice no me reconocen dicen hombre vaya adelante si ahí síganlo va adelante pues está bien va adelante pero te agarramos mientras a ti porque tú has de ser de las fuerzas de Santana y lo agarran le amarran los brazos a la espalda y se lo llevan al campamento de los tejanos un día después les digo eso Santana no lo platica le da pena no lo cuenta y resulta que cuando llega Santana al campamento lo ven los soldados y se le cuadran y se levantan mi general mi general y es donde los tejanos dicen ah caray resulta que es Santana el que agarramos y entonces lo quieren linchar quieren linchar a Santana ¿por qué? por Goliat y por el álamo que había encendido el ánimo de los tejanos llega Samuel Houston cuando le dicen si agarramos a Santana y Samuel Houston es el que lo salva de que lo linche lo salvó dos veces Samuel Houston la primera es es ahí en San Jacinto es la primera que lo salva ¿sí? este ah se nos va el tiempo se nos va el tiempo yo quiero comentarles esto amigos es es algo que que platicamos en un programa de Uros Radio y me da un poquito de tiempo para si no lo han escuchado platicárselos el álamo tiene un significado muy especial para los norteamericanos y sobre todo para los tejanos pues resulta que en el Museo Nacional de Historia de Chapultepec ya lo platicamos de una vez está la bandera del álamo ahí está la bandera del álamo la que conquistó Santana aquí está en la Ciudad de México en nuestra sala de banderas ahí en el castillo de Chapultepec es tan importante para los norteamericanos y les digo sobre todo para los tejanos que ellos ya le solicitaron hace tiempo al gobierno mexicano intercambiar la bandera del álamo que bueno debió haber varias banderas pero una de las banderas principales del álamo recuperar esa bandera y nos la cambian me acuerdo cuando lo comentamos aquí en Uros Radio cuando les dije por qué nos lo cambiaban nos lo cambian por la pata de palo de Santana que ellos tienen en un museo en una universidad allá en Illinois y que Texas se compromete a recuperar pedírselo a Illinois para llevársela a Texas y regresarnos la pata de Santana que perdió en la batalla de Cerro Gordo a cambio de la bandera del álamo y lo dijimos aquí en Uros Radio no no pero para nada esa bandera del álamo aquí se queda aquí se tiene que quedar y muchos de nuestros amigos de Uros Radio dijeron no que no se regrese esa bandera si no lo están pidiendo ahorita y la pidieron hace años y el gobierno de México dijo no no se les entrega la bandera para qué queremos la pata de Santana o sea no no nos hace falta aquí la pata de Santana y por qué diga la pata pero es que se le dice pata de palo ahí se les dice entonces yo vuelvo a platicar esta historia les digo este y si ojalá esa bandera se queda como un triunfo de los mexicanos a pesar de que tenemos tan olvidada de esa batalla si fue fácil para Santana ganarla si pero es una batalla ganada por el ejército mexicano a los anglosajones porque no era en ese momento no estaban representando a los norteamericanos y Texas no era una nación entonces pues si eran piratas y filibusteros no y se les gana se les derrota entonces este pues vamos a continuar platicando un poquito de San Jacinto la próxima semana licenciada y este y vamos a ver qué pasó ya no alcanzamos a platicar de cuando se encuentran Santana y el presidente de los Estados Unidos que es la primera vez que se van a reunir los dos presidentes aunque Santana en el momento que es capturado en ese momento deja de ser presidente que fue un grave error él como presidente haber ido a la campaña de Texas pero bueno se reúnen por primera vez esas reuniones bilaterales ahí empezaron siendo Santana prisionero y bueno vamos a platicar de su regreso de Santana luego el tiempo que está ahí en manga de clavo y hasta que lo viene viene a incorporarse de nuevo la vida política con la guerra de los pasteles de la cual platicaremos la próxima semana de licenciación gracias gracias profesor si nos deja con muchas muchas dudas profesor y bueno yo tenía entendido también que para su captura de Santana pues tuvo que ver Filizola por una desobediencia pero bueno ya lo platicará el profesor la próxima la próxima semana y pues pues muchas gracias muchas gracias profesor que estén muy bien amigos por acá los esperamos el próximo el próximo lunes a las 10 de la noche ya saben en www.speaker.com diagonal user diagonal urus radio o si no en el recalentado que será en Spotify ya ya bien conocido y pues bueno amigos que están aquí en el chat muchas muchas gracias por estar con nosotros acompañarnos cada lunes y pues bueno creo que ahora sí nos vamos no sé si comentar bueno aquí algunos de nuestros amigos nos dicen que bueno por primera vez en vivo son varias personas muchas gracias Edgar Vázquez Cristian Martínez también de Querétaro Noé Zúñiga de Guanajuato Carolina Hernández está por acá Jesús Toledo Manuel Valencia Marisol Hernández Luis Navarrete Jonathan Gael García y pues bueno amigos no sé hay algo hay algo que se me escapa pero no recuerdo y ya en mis notas no veo nada nada de nada profesor pues bueno nos vamos amigos nos vamos que estén muy bien cuídense mucho no se olviden de escuchar también la entrevista que le hicieron al profesor el viernes pasado ya sea en nuestra página de Facebook en Twitter o en nuestra página www.no estoy mal es urusradio.mx sí ahí está también y pues bueno ahora sí nos despedimos que estén muy bien cuídense mucho y un abrazo muy fuerte para todos síganse cuidando por favor síganse cuidando hasta luego esta fue una transmisión más de Urus Radio Urus Radio los esperamos el próximo lunes a las 10 de la noche hasta entonces Urus Radio un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.